Facua Consumidores en Acción ha realizado este mes de noviembre un estudio sobre las tarifas de electricidad que ofrece el mercado libre frente a la más barata que oferta el mercado semirregulado, el precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC. Al revisar las tarifas por cada kilovatio hora consumido, las tarifas más elevadas son las de Olaluz y Fenie, ambas por encima de los 18 céntimos, frente a los poco más de 12 céntimos de la tarifa PVPC, que acaba de bajar más del 3%. Lo que pagamos por la energía que consumimos, el precio del kilovatio hora, se puede llegar a disparar más de un 50% en el mercado libre. Huyamos de ese mercado libre engañoso, lo que debemos tener contratada es la tarifa PVPC, el precio semirregulado. Facua advierte a los usuarios que se pasaran al mercado libre que para volver a tener la tarifa semirregulada PVPC, solo tienen que contactar con alguna de las ocho denominadas comercializadoras de referencia impuestas por el gobierno, cuyos datos de contacto puedes encontrar en facua.org.